Bienvenidos a la Biblioteca de Georgia Tech. Me llamo Stephanie Gallipo y soy bibliotecaria de adquisiciones. Comenzamos nuestro tour. En este vídeo les presentaremos nuestros servicios más populares, que incluyen servicios de emprenta, búsqueda de colecciones físicas y electrónicas, reserva de espacios de estudio y mucho más. Recuerden, la biblioteca está disponible durante las 24 horas del día en www.library.gotech.edu. Aquí tienen algunos datos importantes. La biblioteca se encuentra en dos edificios, la Biblioteca Conmemorativa del Juez S. Price Gilbert y la Torre Dorothy Crossland. Price Gilbert está conectada al G. Wayne Clough Undergraduate Learning Commons. Cuando hay clases, los tres edificios están abiertos los siete días de la semana, las 24 horas del día. En los descansos, simplemente consulten nuestro sitio web para conocer el horario. Hay más de 30,000 volúmenes físicos en Price Gilbert y Crossland Tower, incluyendo la colección de ciencia ficción en el primer piso de Crossland, lectura popular en el primer piso de Price Gilbert, y la colección principal en los pisos 2, 3 y 4 de Price Gilbert. Casi un millón de volúmenes adicionales se almacenan en frío en el Centro de Servicios de la Biblioteca, en asociación con la Universidad de Emory. La biblioteca también ofrece millones de artículos, más de 2 millones de libros electrónicos y cientos de bases de datos. Para encontrar materiales, simplemente utilicen el catálogo. En varios lugares de la biblioteca y Clough Commons, se puede imprimir en blanco y negro y en color usando su buzzcard. Cada estudiante se le asigna entre $27 y $33 dólares por semestre para los servicios de imprenta. Para imprimir más copias, se puede agregar fondos. La impresión de carteles está disponible en el Print Studio, ubicado en el Media Scholarship Commons, en el tercer piso de Price Gilbert. El servicio de gadgets de la biblioteca está disponible para todos los estudiantes, profesores y personal. Ofrecemos una variedad de equipos y tecnología que pueden tomar prestados para satisfacer sus necesidades de computación, académicas y de producción. Este servicio incluye Cámaras DSLR, cámaras digitales, cámaras de acción y videocámaras, accesorios de cámara, kits de iluminación y pantalla verde, proyectores y pantallas, equipo de sonido, grabadoras de voz y iPads. Los estudiantes tienen prioridad para las solicitudes. Todas las entregas de dispositivos reservados se hacen en casilleros, con la excepción de los artículos de gran tamaño. Por favor, realicen su solicitud en línea por lo menos 48 horas de antelación. Con un Buzzcard válido, los estudiantes, profesores y personal de Georgia Tech pueden reservar salas de reunión y colaboración en la biblioteca. Las salas de reunión solo están disponibles para actividades académicas. Las aulas de CLUF se pueden reservar un máximo de dos horas, hasta cuatro veces al mes, por organizaciones estudiantiles. Ubicado en el tercer piso de Price Gilbert, el Media Scholarship Commons proporciona acceso a hardware y software de nivel profesional para la creación de proyectos creativos y trabajos de investigación. En este espacio, se puede reservar estudios de grabación de video y audio, con sala de control, cabina de grabación, lightboard y tecnologías de pantalla verde. El MSC también proporciona una sala reservable de post-production, y una zona de computación con software multimedia que incluye Adobe Creative Suite, Final Cut Pro y Pro Tools. Bueno, eso es todo para un resumen rápido. Recuerden, visite library.gotech.edu en cualquier momento para buscar títulos, reservar espacios o charlar con nuestros expertos. ¡Hasta pronto!